Yo que eres tu Dios, y que Dios te da mi cuerpo. Darnos el Dios, un corazón nuevo, llevaba en nosotros un espíritu nuevo. Yo les perdonaré todas tus partas, no me acordaré más de tus pecados. Darnos el Dios, un corazón nuevo, llevaba en nosotros un espíritu nuevo. Darnos el Dios, un corazón nuevo, llevaba en nosotros un espíritu nuevo. Gracias. Gracias. Gracias.